Bésame Bésame mucho Como si fuera esta noche La última vez Bésame Bésame mucho Que tengo miedo perderte Y perderte después Bésame Bésame mucho Como si fuera esta noche La última vez Bésame 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 mucho Bésame mucho Bésame 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 mucho Bésame mucho Como si fuera esta noche La última vez Bésame 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 mucho Bésame 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 mucho Bésame Bésame Comiendo perderte y perderte después. ¡Gracias!